... Un pescador está totalmente atrapado en su barca. Las grandes olas le impiden moverse. Los servicios de emergencia le gritan que espere. Consiguen hacerle llegar un salvavidas y lo arrastran hacia la costa. Este fuerte temporal es consecuencia del paso por el sur de China del tifón Kalmeji. Ya son 15 los tifones que ha sufrido el país asiático este año. En esta ocasión, la provincia de Jainán ha sido la más perjudicada. 350.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Los colegios y comercios permanecen cerrados. Se han llegado a cancelar más de 200 vuelos, junto con la suspensión del servicio ferroviario y marítimo. Ha dejado grandes destrozos en su camino. Tendidos eléctricos arrancados, carreteras cortadas. Las calles inundadas fuerzan a muchos a improvisar balsas para poder refugiarse. En la ciudad de Nanín, dos mujeres fallecieron después de que un árbol se les cayera encima. El tifón sigue su recorrido y se espera que llegue hoy al norte de Vietnam.